Pero bueno chicos, bienvenidos a este juego donde soy ahora un avión Pero un avión humilde, y poco a poco, con mi dinero, miren, evolucionamos este maravilloso avión Para llegar y poder volar chicos, en teoría, a ver, tenemos que lanzar... ¡Ah! Darle impulso al avión para que vuele lo más alto del mundo, vamos allá chicos Ah, tengo que conducir, tengo que conducir chicos, no ¡Pum! ¿Qué pasó amigos? Solo quedé aquí en el por uno Pero bueno, ya estamos viendo de qué va el juego Tenemos que conseguir los mejores aviones, y mira, lo podemos vender o mantener Yo me voy a quedar con este avión chicos, y vamos a intentar mejorarlo, esa es la idea Intentar mejorar al máximo el avión, y mira, con el dinero que vamos consiguiendo, podemos mejorar este avión Y bueno, me acabo de comprar algo chicos, me acabo de comprar un montón de dinero Porque dije, vamos a probar todo, además tenemos un hangar con muchos espacios para comprar aviones Y tenerlos aquí, miren, esta es la azafata que tenemos brody Y este es el primer avión que hemos conseguido, o sea, debemos conseguir el máximo número de aviones posibles Y vamos a mejorar este avión, mira, lo vamos a mejorar mucho más Y ahí empezamos chicos, tenemos que escoger el máximo de dinero posible para desbloquear nuevos aviones ¡Quiero yo el nuevo avión chicos! ¡Vamos allá! 42.000 de dinero por acá, ¿no? Vale 53.000, miren, este no lo habíamos desbloqueado, tenemos un nuevo avión Y hay que intentar volar lo máximo que podamos, ¿ok? Vamos a dar el impulso chicos, ¡allá voy! ¡Vamos! Ah mira, que podemos llegar aquí al por dos ¡Perfecto! Hemos superado nuestro récord, antes hicimos el por uno Pero aquí pudimos llegar al por dos Vamos a intentar llegar lo más lejos que se pueda mis cracks A ver si es que en el próximo podemos llegar al por tres, ¿ok? Y luego al por diez y no sé cuánto podremos el máximo Pero mira, ¿cuánto podemos vender este avión? Ah, ¿lo pudimos vender? Bastante caro, ¿eh? Como a 200.000 pesitos Vale, poco a poco vamos mejorando, mira, vamos a mejorar este avión Tenemos una tienda igualmente, ¿eh? Ah, y en la tienda podemos comprar azafatas, podemos comprar nuevos objetos Y cosas que no sé para qué servirán Pero bueno, vamos a ir poco a poco chicos Creo que ya no me alcanza el dinero, me lo he gastado todo en mejorar al avión Espérate amigo, tienes tres segundos para suscribirte y salvar a Bumi de la muerte Así que te espero Amigo, ¿te estás suscribiendo? Dale al botón que está aquí abajo, el botón de suscribir Lo lograste amigo, has salvado a Bumi Así que vamos allá chicos Ah, creo que compré una azafata amigo, sin querer queriendo No sé la verdad Pero bueno, gasté mi dinero y quién sabe ¿Para dónde se fue mi dinero chicos? Pero bueno, aquí tenemos el nuevo avión chicos A ver si me desbloqueamos Mira, desbloqueamos este, un avión militar ¡Vamos allá chicos! Dejen muchos likes porque vamos a llegar al por tres con este avión militar Allá voy, ¿eh? Allá voy chicos Mira, aquí está el por cinco ¿Vos llegas al por cinco? No, por tres nada más ¡Por tres! Vale, increíble Superamos el récord anterior Pero sé que algún día llegaremos al por cinco, ¿ok? No se preocupen El tema ahora es que yo creo que vamos a vender este avión ¿Cuánto me dan? ¡200 mil de dinero! Oye, me dieron muchísimo dinero por ese avión, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada Vamos allá chicos ¡Vamos al máximo por favor! Ay no, ahí perdí bastante Pero mira, tenemos aquí este avión Chicos, el avión militar todavía, ¿eh? Nueva skin decía ahí Pero bueno, no pasa nada Tenemos el avión militar A ver si ahora llego Al por cinco, amigos Espérate, aquí hay un por tres No ¡No, bro! Voy a chocar al edificio Ya llegué al por uno, ¿verdad? Por uno nada más Ay, he fallecido, he fallecido Al piloto valió queso A ver, vamos a vender este, ¿me da? Ya tengo 600 mil pesitos Ok Es bastante dinero como para seguir mejorando Entonces ahora sí puedo mejorar Incluso Ah, tengo que obtener llaves Aquí veo la primera llave, compañeros Vamos a mejorar eso Sí, lo máximo que pueda este avión Eh, mira, aquí lo tenemos Chicos Vale, ya no me alcanza para mejorarlo más Pero voy a ir aumentando el máximo de dinero posible Miren, 115 mil Tenemos una llave, chicos Las llaves son importantes porque me van a dar mucho dinero Vale, a ver si puedo Sí, vamos a mejorar este avión, ¿eh? Este avión va a ser mejorable Vamos, por favor, evoluciona Mira, nuevo avión desbloqueado El avión de 500 mil Creo que este avión cuesta 500 mil de dinero Vale Este avión vuela mucho, ¿eh? Este avión vuela mucho más Pero nada más va a llegar al por dos hasta acá No, ni eso ¡Ay, no! ¿Qué pasó, amigo? Pero bueno, llegamos mucho más lejos que antes Eh, superamos la distancia anterior Vale, voy a vender este avión, chicos Yo creo que va a empezar a vender, eh, aviones Para recolectar el dinero y poder mejorar un poco Porque me está costando mucho mejorar Así que, a ver Luego voy a ir al hangar y a ver qué podemos hacer ahí, chicos ¿Ok? Vale, aumentamos el precio y todo ¡Vamos allá! 11 mil de dinero, 14 mil Vamos, vamos, vamos Esto se mueve mucho Menos 29 mil Más 30 mil Un upgrade Ok, no podemos chocar el avión Que si lo chocamos perdemos mucho Pero bueno ¡Ay, no, chicos! Este avión nada más cuesta 200 mil No, rechafa, chicos Faltó la nueva skin No sé si ahí tenía que haber anuncios Pero bueno, vale Allá voy, chicos, eh Allá voy, allá voy Vamos, que se puede, vamos, que se puede Vamos, intentemos llegar a la... ¡Ah! Exploté Yo qué Primera vez que exploto Amigo Pero bueno Ahora sí que fallecí Antes no había muerto Ahora sí que exploté Miren, vamos a ir al hangar, chicos Y aquí es donde tenemos los aviones guardados Creo que si tenemos ya 6 aviones Podemos desbloquear otro nivel Pero qué hacemos en el otro nivel Es lo que no tengo claro, chicos Vamos a guardar ahora, entonces, en este hangar 6 aviones para desbloquear el nivel número 10 Y quién sabe qué va a suceder ahí Tal vez me dan más dinero o algo No lo sabemos, chicos Pero esperen, amigos Todavía no tienen su libro de Degoboom Y la fórmula Xe Pueden preguntar en su librería más cercana Y también yo les voy a dejar el link en la descripción Para que puedan obtener el libro de Degoboom Y la fórmula Xe Vamos a, eh, obviamente descubrirlo Ahora me voy a mantener con todos los aviones No vamos a venderlos Para poder desbloquear un nuevo nivel En el otro mapa, chicos Vamos allá con el avión militar Excelente, chicos Este avión es muy caro Pero no hemos desbloqueado uno nuevo por ahora, eh No hemos desbloqueado uno nuevo Vamos a multiplicar Quiero multiplicar mi dinero, chicos, por favor Vamos, 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 vamos No puede ser Es que llegamos lejos Porque ya no hay más edificios Como para poder... Es que no puedo maniobrar de otra manera Solo es para al lado, chicos No sé si puedo manejar de otra manera el avión Chicos, ahora voy a escoger nueva skin Mira, tenemos el avión militar Pero con nueva skin Y cuesta 300.000 de dinero Con la nueva skin lo vamos a mantener en el hangar Ah, sí, es cierto Ya vi, chicos Que podemos tirar al avión para otro lado Ah, ok Vale, no es que solamente puede ir recto Pero bueno, aún así apenas llegamos hasta aquí Y mira, hay algo verde ahí delante No sé qué será, chicos Pero bueno, hay que descubrirlo luego Hay que descubrirlo ¡Se nos viene, se nos viene el nuevo avión, chicos! Ahora sí lo veo posible Porque miren, ya tenemos 400.000 de dinero Nueva skin incluso Vamos a aumentar el dinero al máximo, chicos Ahora sí voy a desbloquear un avión ¡Oh, mira! Desbloqueamos dos aviones nuevos ¡Increíble! 800.000 de dinero Cuesta este avión Espérate, mira Vamos a lanzarlo para este lado, ¿ok? Primera vez que lo he lanzado ¡Es en serio! ¡No! Allá voy, chicos Le puse renacer, ¿eh? Le puse renacer Pero voy a morir igual No me lo creo ¡Ay, no! Bueno, por lo menos no he muerto Pero no podía manejar bien, chicos Este avión era muy pesado No sé qué sucedió Pero bueno Le di a revivir Porque no quería perder este avión Además de que necesito 6 aviones para mi hangar Y ya tenemos 4 Vamos a mantener este avión Aunque, bueno A ver, chicos No sé si debía haberlo Vendido o algo Porque era muy caro Ese avión Miren Aquí tenemos ¡Ah, mira! Si ya desbloqueamos el nuevo lugar, ¿eh? Desbloqueamos un nuevo hangar Aquí podemos meter los nuevos, eh... Aviones ¿Y desbloqueamos dinero? ¿Qué? ¿Tenemos dinero aquí? Ah, no Que tengo que desbloquear estos hangars con dinero Necesito un millón de pesos para desbloquear estos hangars Ok Y estos son para... Hay que ver anuncios No me lo creo Yo simplemente voy a llenar mi hangar A lo máximo que se pueda, chicos A ver, agarramos dinero ¡Vámonos! Ya lo tenemos Ya lo tenemos, chicos Cuidado Nueva skin Vamos con nueva skin Miren, qué épico Tenemos otra llave Ya vamos a llegar a las tres llaves, chicos Quiero ver qué pasa cuando tengamos todas las llaves Voy a volar al otro lado, ¿ok? Vamos a volar ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Amigo! ¡Amigo, no! ¡Siempre choco! ¡Oh, chicos! ¡Miren! ¡Un millón de dinero! ¡Tenemos un helicóptero nuevo! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Un millón quinientos mil! ¡Hemos desbloqueado un super helicóptero, chicos! Primera vez que llegamos a esto, ¿eh? Ojo, cuidado Vale, mira Vamos a... Vamos a ir recto Vamos a ir recto A ver si... ¿Hasta dónde llegamos, chicos? ¡Ay, no! No sé si pueda superar esa línea verde, chicos Vamos a ver si se puede ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Lo logramos! Hicimos una nueva mejor distancia ¡Ah! Eso era en la barra verde, chicos Pero bueno Me voy a quedar con este helicóptero Aunque debería venderlo Porque... ¡Uf! Estamos re pobres El Dego está muy pobre Pero bueno Voy a mantener diferentes tipos de aviones Ya tenemos un helicóptero Y me faltaría el último, chicos El último avión para llenar mi hangar Ya no me quedaría ni siquiera más espacio Para rellenar en el hangar, amigos Pero miren Ya vamos a conseguir otro... ¡Ay, no! Estoy destruyendo aquí el avión Pero tranquilidad, miren Vamos a desbloquear un... ¡Ah, mira! Este avión es nuevo, chicos ¡Miren! ¡Tremendo avión con nueva skin! ¡Un millón de pesitos cuesta este avión! Vamos a tirarlo lo más lejos del mundo ¡Allá vamos! ¡No! ¿Por qué siempre choco los aviones? ¡Dego menso! Bueno, chicos Ya tenemos el helicóptero ¡Al máximo! ¡Vamos allá, chicos! El helicóptero con nueva skin ¡Ay! El por dos Lo pasamos el por dos Pero no queremos chocar No queremos chocar Eso es lo importante Lo importante es avanzar Sin chocar Y el helicóptero este ya Me va a servir para rellenar La zona del hangar Cracks Que bueno Es como el garage de los pilotos Donde hay puros aviones Puras cosas aéreas Y ahora me voy a dedicar a vender Todos los aviones que pueda, chicos Miren, vamos a ir al hangar Para que ustedes vean que ya llenamos Todos los espacios Miren Vamos a volver aquí atrás donde estamos Y estos son todos los aviones que tengo, chicos Miren Esos son los aviones que tenemos guardados Pero mira Aquí podemos desbloquear nuevos centros de control Pero necesito dinero para eso Ok Vamos a desbloquear estas cosas Con el dinero que consigamos Y luego ver si vendemos todos los aviones Ok, chicos A ver, es que esto es muy raro Tengo que explorar esta zona, eh Aquí hay una nueva zona también Vale Con el dinero que consigamos Lo vamos a ir desbloqueando Pues ya Me voy a dedicar a conseguir más dinero, chicos Y para eso necesitamos ¡Muchos aviones nuevos! ¡Vamos allá, chicos! Espero desbloquear un avión Súper, hiper, mega caro Para venderlo ahora Porque este avión va a ser vendido, chicos A un buen precio Si me dan un buen precio Se los vamos a dar, chicos A ver, mira Este avión me encanta, eh Este es como un avión de guerra De las guerras Primera guerra mundial, amigo A ver Lo tiramos re lejos Espérate, no tan lejos Mira, ¿por qué? Creo que ya sé lo que voy a hacer Ir lento para llegar al x5 este Vamos Ay, no Me pasé todo Me lo pasé todo Tenía que llegar Quería llegar más lento Al x5, chicos Pero bueno Por lo menos me quedo con el avión Para venderlo Vamos a venderlo, ¿ok? Allá vamos, chicos Se venderá este avión Por un millón de pesitos Y ahora vamos a ir al hangar Para comprar cosas Porque, bueno Habían muchos lugares Como para comprar Mira aquí 20 mil pesitos vale esto Y a ver qué me dan Dos hangar O sea, dos espacios más del hangar Para comprar dos aviones más Pero, te digo No quiero coleccionar aviones Necesito dinero, menes Y esto es para poner Ah, ok Para poner dos aviones más Ok Y esto realmente no sé para qué es Pero bueno Lo vamos a desbloquear Ha de ser como una antena o algo Ah, para poner otro helicóptero ¿Y esto para qué será? Esto no sé ya para qué es ¿Decorativo? No lo sé, chicos Bueno, bueno, bueno Por lo menos Me quedé con 400 mil pesitos Para mejorar ahora este avión Vale, ahí lo mejoramos un poco, chicos Ya estamos mejorando un poco más las cosas Vamos allá, compañeros 80 mil dinero Uy, este avión está muy barato todavía Necesito un avión más caro A ver si más adelante nos dan más dinero Por favor Miren, te desbloqueamos ya las tres llaves, amigo Tenemos todas las llaves listas para el triunfo, bros Vale Creo que va a tener que abrir un cofre con estas llaves Y me van a dar mucho dinero Ya, intentemos llegar al por cinco horas Sí, chicos Tenemos que ir lento, miren Lo más lento que se pueda A ver, ahí vamos Ahí vamos, eh Ojo, cuidado Ojo, cuidado No vamos tan mal Ay, no Ay, no Tengo que ir más lento Para poder llegar al por cinco Qué más lento el dego, chicos Atentos Ahora me aparecen los cofres Vamos a abrir los cofres No me dieron nada de dinero 30 mil pesitos ¿Qué es eso? Bueno, chicos Miren, ahora creo que vamos a hacer récord Porque mira, ya empezamos con los 400 mil de dinero Y veo delante mucho más dinero, amigo Vamos que se puede Vamos a hacer récord Claro que sí, chicos 50 mil más, miren Tenemos un avión nuevo desbloqueado Por favor, chicos No, todavía no lo tenemos A ver Vale, este avión no lo teníamos, chicos Tenemos con nueva skin, miren Está épico Ya, y ahora sí vamos a llegar al por cinco Por favor Vale, hay que tíralo bien Despacito, mira Le tiramos despacito Despacito, despacito Al por cinco Pero no Es en serio Es en serio No puedo llegar al por cinco Ni a nada, chicos ¿Qué es esto? Bueno, y ahora vamos a utilizar todo el dinero En hacer las mejoras necesarias Para ganar más dinero Y obviamente desbloquear nuevas skins, chicos A ver, vamos a subir todo Ya lo tengo Ya lo tengo Mira 180 mil Oh, men 500 mil No Ahora sí que nos vamos arriba, mi crack 200 mil Mira, mira Al millón Ay, no Pero ahora me quitan Me quitan, chicos Pero tranquilidad Vamos a volver arriba ahora Volveremos arriba Claro que sí Vamos Un millón de pesitos Vamos a desbloquear el helicóptero El helicóptero Aquí está Uy, pero bueno A ver Este helicóptero Por favor Tengo que hacer Ay, mira No le di nada, chicos Vamos Es muy rápido el helicóptero Ahora o qué Parece que Sí, son muy Este helicóptero es demasiado rápido O sea, es que no le di a nada, chicos Y ya mejoré la distancia Incluso yendo despacio Bueno, seguimos haciendo mejoras Voy a dejar todo en el nivel 20, ¿ok? A ver Esto lo subimos al nivel 20 Perfecto Ya está Y ahora Uno de cada uno Ok Nos vamos, chicos Mira, 400 mil Ya No puede ser Adelante veo 500 mil Ahora sí vamos a hacer récord Tengo que superar el helicóptero Lo último que hemos llegado Es al helicóptero, chicos Pero mira Ahora tenemos 400 mil Se nos viene Se nos viene Se nos viene Nuevo personaje Vamos, arriba, chicos Oh, man Un nuevo helicóptero Mucho más grande Y este es mucho más potente Así que Ya Me voy a arriesgar Vamos a tirarnos rápido Así A lo máximo, chicos Miren Vamos a hacer superación de récords O no, chicos No, amigo ¿Es en serio? A ver Si lo superamos el récord Vale Superamos la distancia Pero Tampoco por mucho Y le di a ir más rápido Pero ¿Qué es esto? Bueno, por lo menos este me va a dar mucho dinero Son dos millones de pesos, chicos Atentos Esto es demasiado dinero Vámonos arriba Todo al nivel 23 A ver Dejamos el 23 24 Sí, todo el nivel 24 Ya, amigos Y vamos a hacer nuevo récord Nuevo avión Por favor Queremos un nuevo avión A ver 400 mil Oh, este Oh, chicos, eh Ojo, tal vez salga un nuevo Un nuevo helicóptero Dos millones de pesos cuesta este Creo que a los dos millones 500 Desbloqueo el siguiente Mira, 700 mil más No me lo puedo creer, amigo Tremendo helicóptero Que desbloqueamos de 3 millones de pesos Ok Voy a tomar Ah Esperate Extra power Aquí me dice el por 5, chicos El por 5 Ahí Ah Ahí está Ay, no sé, chicos No sé cómo No sé cómo se consigue el por 5 Pero bueno Nivel máximo Allá vamos arriba, eh Vamos arriba al por 2 Tal vez Mira, por primera vez Vamos a llegar a este por 2 Vamos, que se puede, chicos No Lo pasamos Amigo, hay un por 7 aquí Ay, ¿cuándo llegará ese por 7? No lo sé, chicos Pero bueno A ver, superamos la distancia Ya a más de mil metros Solo hago el por 1, bro Necesito más dinero Pero atento Ya tengo 3 millones de pesos Así que vamos a mejorar todo Al máximo, chicos Lo máximo que podamos Vale, todo nivel 27 28 No alcanzamos al 30, pero Vamos a ver Si desbloqueamos un nuevo avión Vámonos, por favor Por favor, arriba, chicos No, ahora me están a muy poco dinero ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? 1.300.000 Ya Vamos arriba Nos vamos arriba, bros Vámonos arriba, crack 76.000 Vale, desbloqueamos el otro avión Y atentos que quiero un por 7, amigo Queremos un por 7 Queremos un por 7 Queremos un por 7 Vamos Allá vamos Allá vamos Espérate, por acá, por acá Acá está la clave Acá está la clave Miran, por 9 Por 9 Por 9 Por 9 No Ah, mira ¿Por 1? ¿Qué? Nada más por llegar aquí Casi llego a la otra plataforma Que tenía por 21 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Así nada más Llegué a la Casi llego a la plataforma de 21 Men Pero bueno, tal vez hay que seguir mejorando Tal vez hay que seguir mejorando Y no rendirse No me voy a rendir Quiero desbloquear un nuevo avión Y vamos a llegar al por 20 O no sé Hacer... Ya llevo mucho tiempo Haciendo por 1 Hijo Qué vergüenza, loco Qué vergüenza No, hay este avión remalardo, eh Está bien chafa este avión No llego ni al millón con este avión Pero bueno Me tengo fe, chicos A que pueda Llegar a lo más alto, ¿ok? Vámonos arriba Vámonos arriba Por acá, por acá, por acá Vámonos, vámonos Mira Aquí tenemos un por 9 A lo mejor no Llego, no llego Tampoco llego acá Llegué, le hacen por 1 No más Vale, con este helicóptero a lo mejor Con este helicóptero me tengo fe, chicos Miren Allá voy, eh Por 17 Por 21 No me lo puedo creer Por 21 Sí, lo conseguimos ¿Y qué me dan por 21? A ver ¿Qué multiplico por 21? Además, aquí hay una azafata nueva Pero no pasa nada A ver Por 21 Multiplicamos los 4.500 Nada más para darme 90.000 pesitos Vendiendo esto saco 2 millones ¿Qué es esto, chicos? Dan muy poco dinero por el aterrizaje Es un tremendo aterrizaje Y más lo que me costó hacer eso, bro Pero bueno, ahora sí Vamos a desbloquear un nuevo helicóptero, chicos Miren, aquí veo 2.500.000 Me van a dar así sin más Por la cara, loco Mira Wow Tremendo nuevo helicóptero de color Ahora de color de lava, amigo 3.200.000 Este es el helicóptero más alto que hemos conseguido, chicos Y vamos a llegar Al por 20 Claro que sí Vamos arriba, mira Ya sabemos que el camino es este para llegar al por 20 Vamos allá, chicos Superamos el récord Superamos el récord O por 19, más o menos ¿O no? Mira Por 19 Reviene el Dego Me transformé en un piloto hacker de primera clase Y empecé siendo noob Como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal